José Miguel, ¿qué te...? ¿Qué pasa? Que estabas muy bien acompañado, ¿eh? ¿Qué dices tú? Hombre, que si os veía junticos ahí disfrutando barbaridad. ¿Disfrutando barbaridad? ¿Qué dices ahora? Estabais ahí acaramelaos barbaridad. Acaramelaos barbaridad. ¿Qué te gusta, José Miguel? ¿Qué te gusta? ¿Qué dices? ¿Que no me gusta? ¿Te gusta barbaridad? ¿Te gusta barbaridad? ¿Que no? ¡Ay, que no! ¿Que te gusta? ¿Que no? ¿Te gusta barbaridad? ¿Te gusta barbaridad? ¿Te gusta barbaridad? Bueno, sí. Me gusta. Me gusta barbaridad. ¿Te gusta barbaridad? ¿Te gusta barbaridad? ¿Te gusta barbaridad? ¿Sí? ¿Te gusta barbaridad? ¿Te gusta barbaridad? ¿Vale? Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Siempre he pensado que el individuo llamado OEE era un ser sin sentido. Pero he descubierto que sí que los tiene Está enamorado del espécimen llamado Bar-ba-ri-dad Como es mi amigo y creo que su relación sentimental favorecerá nuestros planes de invasión He decidido ayudarle a conquistar a Barbaridad ¡Para! ¡Para chica! ¡Que ya voy! ¡Para! ¡Para! ¡Chico! ¡Qué barbaridad! ¡Barbaridad! ¡Barbaridad! ¡Le gustas! ¿Eh? ¿Que le gustó ya a este? Le gustas, barbaridad ¿Pero qué dices? ¡Pues modo rojo! ¡Le gustas, barbaridad! ¿Yo? ¿Yo a este? ¿Que no? A este, este... Escucha, no, para, para, no ¡No! Oye, ¿pero qué barbaridad es esta? ¡Barbaridad! ¡Pero, oye! ¡Pero esto es una barbaridad! ¡Barbaridad! ¡Me gusta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué mal! Comprendo perfectamente que al individuo llamado Oeie le guste el espécimen llamado Barbaridad Yo también me siento atraído por él El problema es que el individuo llamado Oeie lo ha anotado y está enfadado conmigo y no me habla Oeie... ¡Chico, qué barbaridad! ¡Chico, qué barbaridad! ¿Que no hay más bancos en el pueblo o qué? Porque estaba yo bien a gusto aquí, solo, barbaridad de bien ¡Barbaridad! ¡Me gusta barbaridad! ¡Barbaridad! 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 ¡Pero qué dice este! ¡Te quiero, barbaridad! ¡No digas tontada, no digas tontada! ¡Te amo, barbaridad! ¡Qué pichonas estás diciendo! ¡Te deseo, barbaridad! ¡Para, para, para, para! ¿Qué está haciendo este? ¡No! ¡Aaah! ¡No digas! Hace tres meses que no veo a... ¡Barbaridad! ¡Le echo barbaridad de menos! Envío bigote de... ¡Barbaridad! Para extracción de ADN y posterior clonación ¡Mmm! En material PVC, hinchable, para que me haga barbaridad de compañía Por favor, ruego envío urgente ¡Lo estoy pasando barbaridad de mal!